Bueno, ¿qué es el problema de los niños? Están podiendo encontrar un número natural que se llama TN ¿Tenemos algún número natural? Escribete ¿Cuáles son las descripciones del problema? Bueno Aquí tenemos una información media ¿Cuándo dividen por C? ¿Cuándo dividen por C? Esa primera información aquí ¿Cuándo dividen por C? ¿Cuándo dividen por C? ¿Cuándo dividen por C? Pues, ¿cuándo dividen por C? y aquí tiene la segunda información de hecho esto deis la división con tres cuando divide con tres de hecho esto deis cuando divide con tres aquí o enri se le pasa un conjunto de o no es ese problema ahí pueden sobreutilizar unos 2.000 litros de hecho en este caso no es simple porque tiene una coincidencia aquí que facilita todo ¿cuál es la coincidencia aquí? pensar que ¿cuánto falta de cuatro para llegar a ser? ¿y de seis para llegar a ser? tres que es el mismo número las dos situaciones esa coincidencia que permite resolver el problema de forma más rápida falta tres los dos casos yo voy a sumar los dos lados las dos las dos las dos actúa con nueces y ahora el sistema es esto de aquí comenzamos lo primero estamos hablando de que n más 3 es concluente a 7 módulos 0 el 0 dividido con 0 el resto es 0 y la segunda pasada está sabiendo que que el mismo número n más 3 es concluente a 13 módulos 13 los divididos 13 los 13 o que el tercer el sistema se transformó ahora en este de aquí y esto significa que que n más 3 es múltiplo de 0 si el objeto es 0 n más 3 es múltiplo de 0 y esto de aquí significa que que n más 3 es múltiplo de 3 el objeto es 0 n más 3 es el mismo peso múltiplo de 7 y múltiplo de 3 y aquí como es un múltiplo lo podemos multiplicar por un natural acá son todos los múltiplo de 7 y 3 o cuando yo divido múltiplo de 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 3 o menos valor menos natural cuando caigo 1 entonces NMI3 es menor estamos teniendo un problema entonces NMI3 es el 7S3 7S3 es 21 y NMI3 y NMI3 y NMI3 en NMI3 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 esto puede verificar rápidamente podemos dividir NMI3 NMI3 1 1 18 y NMI3 NMI3 y NMI3 está claro los valores yo tengo que ser que yo soy un menúmulo por datos aquí yo puedo trocar los valores de que en este caso específico las que usaban eran half justamente porque son ambos reyes de 4 a 7, 3 de 3, 4, 3, 3 también de casos específicos que usaban en el manado ese tipo de problema hay que resolver pero te voy a machinando recto y podemos deber mal un poco más 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 que y ni 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 Gracias por ver el video.